Pues muy muy buenas noches queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, en vivo y en directo, a través de Facebook Live. También pueden seguirnos a través de YouTube en la retransmisión de este programa. Son 8 de la noche con 42 minutos de este 6 de julio de 2021. Y bueno, déjenme decirles que es una tarde nublada aquí en el sur de la Ciudad de México. Empezó como a tronar, a llover un poquito. Sin embargo, en otros lugares está así. Así está como lo ve en la pantalla. Así es que bueno, vamos a comenzar con este bloque informativo, con lo que nos dice Reforma. No sin antes decirles, buena noche a todos. Good night y buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el interior de la República. También, ¿no? En aquellos países de habla inglesa, habla italiana, habla hispana. Y bueno, pues vamos a comenzar con este bloque informativo. Vean nada más lo que ha dejado la lluvia, inundaciones en Naucalpan. La lluvia de esta tarde provocó nuevas inundaciones en vías de Naucalpan, como periférico norte, por lo que se registra caos vial en la zona. También la nota donde un hombre murió por la granizada de ayer, ¿no? Todo congelado, imagínense nada más. Y bueno, reanudo operaciones mina en Cozalá tras 17 meses. Mina de Cozalá reabrirá tras 17 meses de estar tomada por disputa entre sindicatos por la titularidad del contrato colectivo. También suben 20.9% hospitalizaciones en el Estado de México. En los últimos 14 días, hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron 20.9% en el Estado de México. La entidad que está en semáforo verde desde hace cinco semanas. Y bueno, también reporta Secretaría de Salud otros 7,989 casos de COVID en México. Secretaría de Salud reportó 269 muertes más por COVID, con lo que ya suman 233,958. Hay 2,549,862 casos confirmados y 7,989 más que el día de ayer. Y también se convierte Elsa en huracán de camino a Florida. Los vientos de Elsa recuperaron la velocidad de huracán antes de tocar tierra en el norte de Florida. Y bueno, aquí seguiré diciendo abrazos, no balazos. Y bueno, pues independientemente, no hay una situación que está bajando, está subiendo lo que es la violencia en México. Pero creo que la postura del presidente es adecuada, no abrazos, no balazos. Si todos respondiéramos a balazos, híjole, ¿qué sería de aquí? Lo que sí se tiene que seguir pidiendo a la autoridad, al presidente, es que estos grupos ya no estén tomando más las calles. Y bueno, rescatan a bebés de hospital inundado, también deja tormenta, inundaciones y corrientes, vean nada más. Y se viene la tercera ola en México, esa es la pregunta, ya la variante Delta está que arde. Y bueno, déjenme decirles, les voy a subir en unos momentos más, les voy a pasar por ahí unas notificaciones. En donde hoy, el día de hoy, saqué por ahí una foto, en donde se ve un murciélago. Se ve un murciélago enorme, 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 por aquí rumbo hacia Xochimilco, ¿no? Un murciélago enorme en las nubes. Y eso quiere decir que va a venir, pero tremenda, la ola de COVID, ¿no? Y bueno, las esquelas de hoy y ayer, el señor Luis Morales Camporredondo, el señor, son las esquelas del día de hoy, Francisco Pérez. Y bueno, Conacyt adeuda todavía a madres solteras. Conacyt suma siete meses sin pagar las becas prometidas a madres solteras para su desarrollo profesional. Dice, hemos sido olvidadas, señalan. Y bueno, ni lastimado ni ofendido por AMLO, dice Monreal. Luego que Andrés Manuel López Obrador dio su lista de aspirantes, el senador Monreal dijo que no se siente ofendido, pues buscará a la buena en Morena la candidatura. Y bueno, aumenta, ¿y si el precio de sus servicios? Y sí, aumentará hasta 5% el precio de servicios de cable, internet y telefonía a partir del primero de agosto, ante mayores gastos en infraestructura. Y también así obtienes tu comprobante de vacunación. El gobierno federal lanzó un certificado de vacunación anticovid para las personas que ya tienen el esquema completo. Y bueno, también frenan proceso de desafuero de Toledo. Desafuero de diputado Mauricio Toledo no procede por falta de mayoría absoluta en sección instructora, dijo presidente de Cámara Baja, ¿no? Y bueno, pues, estábamos hablando de que era un chivo expiatorio, ¿no? Que es uno de los hombres que pueden ser presidenciables, por lo menos, ¿no? Estaba muy fuerte en el PRD, ahora ha sido parte del PT. Sin embargo, ¿no? Ya le estaban buscando prisión. Y bueno, el viaje de la graduación a Cancún, que acabó en contagios. Alrededor de 500 estudiantes de Puebla viajaron a Cancún por fin de cursos. Y a su regreso, al menos 30 han dado positivo a COVID. Y denuncia ante FGR al rector de UDLAP por lavado, el nuevo patronato de la UDLAP. Denunció ante la FGR al rector Luis Derbez por delincuencia organizada, lavado y administración fraudulenta. Y los daños que dejó la tormenta en Atizapán, un hospital sin poder dar atención, el Palacio Municipal inundado y cientos de casas dañadas son los estragos que dejó lluvia en Atizapán. Algunos pacientes de este hospital tuvieron que ser trasladados a pisos superiores, ¿no? Y algunos a otros hospitales y eran pues personas con terapia intensiva, ¿no? Con un riesgo importante. Y bueno, los escándalos de corrupción de Bolsonaro. Jair Bolsonaro llegó a presidencia de Brasil con la promesa de combatir la corrupción, pero ha sido ligado a varios casos, ¿no? Imagínese. Y guarda silencio, Cárdenas Palomino, ex mando del PF, se reservó derecho a declarar en el caso de la presunta tortura a cuatro sujetos acusados de secuestro. Y bueno, fallece actriz porno rusa, cayó del piso 22 de un edificio. Medios rusos informaron que Cristina Licina, estrella porno de OnlyFans, falleció a los 29 años tras caer del piso 22 de un edificio. Y bueno, pues también adelanta Chile el retiro de centrales eléctricas de carbón. El gobierno de Chile anunció que adelantará el retiro de cuatro centrales eléctricas a carbón en zonas de alta contaminación. Y bueno, los seis posibles sucesores de AMLO, de acuerdo al presidente, ¿no? Tres hombres, tres mujeres, ¿no? Podrán sucederlo en el cargo 2024. Y también por ahí le hicieron ya una entrevista muy, muy buena al presidente consejero Lorenzo Córdoba, en donde le preguntan, la gente del heraldo, ¿no? El señor Soto le dice, ¿y qué sigue después del INE? Que se va, él dice, tengo 20 meses todavía de estar en actividad, ¿no? Después de eso, bueno, ya habrá muchos candidatos y candidatas de las cuales, ¿no? Pues ya sabrán a quién escoger, en donde se voten, se postulen. Dice, por lo pronto le preguntaron algo político. Dice, no. Dice, yo soy de la academia. Estoy prestado aquí haciendo un ejercicio político, pero lo más seguro es que regrese a la academia, ¿no? Y que también, de alguna forma, dice, ahí me encontrarán en mi cubículo, ¿no? Así es que, bueno, pues, esto también, digo, no, no, no sé. Él se ha dicho que es presidencial, puede ser, ¿no? Aunque no lo quieran, ya tiene bastante callo, pero yo más bien creo que se puede perfilar como para una diputación, ser senador, diputado, o posiblemente, bueno, a menos de que quiera seguir haciendo algo en el INE, ¿no? Algunas otras cosas, pero también, sobre todo, esta, su perfil es como un poco sobre la lucha como activista de la equidad de género, ¿no? Todo lo que es estar en contra de la violencia política, ¿no? De género, todo esto de, eh, ¿qué así, no? Todo esto que ha ido promoviendo el consejero Lorenzo Córdoba también pudiera quedar como embajador, ¿no? Algo por ahí en la ONU, ¿no? O incluso ya saltar algún organismo, crear un organismo, o hacerse algún organismo autónomo a nivel internacional, que regule, ¿no? Que promueva la democracia a nivel internacional. Creo que tiene para mucho a nivel internacional el consejero Lorenzo Córdoba, que incluso una presidencia, ¿no? Que aparte que no es como que tanto su perfil o su ambición, ¿no? Le podría quedar o no, dependiendo, ¿no? Pero creo que tiene muchas, muchas tablas para hacer algo a nivel internacional y de gran, gran magnitud. Y bueno, dice, ya hacía falta tener espacios así. Lee la crónica, dice, sobre cómo se vivió el primer concierto de ópera en Bellas Artes desde que inició la pandemia. Dice, ya hacía falta, dijo un asistente ya nada más, ¿no? Y bueno, con sana distancia, con un gran espacio, ¿no? Un poco de afluencia. Y bueno, pues ya hace falta que la gente empiece a salir un poquito, ¿no? Sin embargo, recuerden que estamos casi en una tercera ola. Lo que es la variante Delta está pegando fuerte. Y bueno, pues ya les digo, ¿no? Los signos de los tiempos están manifestando en el cielo. Y con esta foto que les voy a enseñar después, ¿no? Se los voy a poner al final del programa. Y en Twitter, se los voy a subir, ¿no? Así es que la puede ver en Twitter. Ya usted sabrá, ¿no? Este enorme, enorme murciélago que se vio hoy en la mañana, como alrededor de las 10 y media, 11, ¿no? Un enorme murciélago aquí en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotros auguramos que se va a venir la pandemia, esto del virus, del coronavirus, porque es el murciélago, tal cual, el yuan, ¿no? El virus del yuan se va a venir fuertísimo, enorme sobre México. Así es que, bueno, pues, el cambio de batuta de Amazon. Adiós, Jeff Bezos. Jeff Bezos dejó el cerceo de Amazon. Tras 27 años, Yandy Jaycee toma el mando de la compañía, revisa el legado del hombre más rico del mundo, ¿no? Y bueno, acuerda AMLO y Campos trabajar en pobreza y seguridad. Tras reunión, Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua, informó que acordó con AMLO trabajar juntos para abatir pobreza e inseguridad. También presenta WIF, querella contra primo de cabeza de vaca. WIF denunció a Víctor Guerra, primo de cabeza de vaca, por malversación de fondos y corrupción en Universidad de Tamaulipas. Y bueno, abordan senadores de Estados Unidos, migración en México. Delegación de senadores bipartidistas de Estados Unidos concluyó su visita de México tras reunión con funcionarios en la que se abordó la migración. Y despiden a víctimas del colapso en Miami. Entre abrazos y llantos, familiares y amigos despidieron a víctimas del Champlain Towers, su edificio colapsado en Miami, también en Washington se colapsó un edificio y también en San Francisco. Y bueno, aniquila Italia a España y es primer finalista de la Euro. Italia avanzó a final de Eurocopa luego de vencer en penales 4 a 2 a España tras empate 1 a 1 en los 120 minutos. Y esperan a Inglaterra o a Dinamarca, como que me gusta Italia e Inglaterra, aunque puede Dinamarca dar una buena sorpresa. Ya estaremos viendo, yo creo que España se queda como en tercer lugar, ¿no? Y bueno, reportan usuarios fallas en TikTok y cancela CEP examen a maestros por trampa. CEP canceló resultados de examen nacional de promoción de puestos a maestros al confirmar filtración de preguntas y respuestas por WhatsApp, ¿no? Y bueno, abrazos, no balazos, aunque se burlen. Ante violencia criminal en Aguililla, AMLO aseguró que seguirá con su estrategia de abrazos no balazos, pues no es peña ni calderón. Y bueno, ven positivo que AMLO enliste a posibles sucesores. Morenistas calificaron como positivo que Andrés Manuel López Obrador hiciera a públicos los perfiles que pueden sustituirlo en 2024. Y dicen lista no es limitativa. También niegan en definitiva a liberar cuentas de Romer. Un juez negó en definitiva a conceder suspensión para levantar bloqueo de cuentas bancarias de Andrés Romer, acusado de delitos sexuales. Y bueno, también seis universidades con edificios espectaculares, cinco bloqueadores que debes probar este verano. Que vaya que ahorita el sol está terrible. Quema el aire, quedes en casa, por favor. Los números COVID en México, 2.541.873 contagios, 440.998 casos sospechosos, 233.689 casos fallecidos, 2.019.048 casos curados. Y ya en el mundo llegamos a los 182.362.874 contagios. Se sigue poniendo rojo todo lo que es el norte del hemisferio, el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, toda esa franja. Y bueno, veamos ahí Calderón, la foto de Calderón, otros datos, siguen teniendo otros datos, aquí venimos. Yo digo que vamos bien, ahora él se convirtió en la mismísima muerte. Y bueno, así están los cartons de reforma, bastante buenos. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Hayan restos humanos en terreno de la colonia Loma, Colorado, esto en Naucalpa. Vecinos señalan que hace 19 años uno de sus familiares desapareció en ese lugar y no volvieron a saber de ella. Autoridades ya investigan. Y bueno, también me preocupé por mi viejita, está delicada, familiar de paciente del Hospital General de Atizapán. Y bueno, localizada Daría Yazbex Alvarado. Y bueno, también trasladan a pacientes del Hospital General de Atizapán que se inundó por las lluvias. De al menos cuatro balazos ejecutan a sujeto en Tultitlán, Estado de México. Y Cárdenas Palomino se reservó el derecho a declarar. Y muere por hipotermia tras quedar atrapado durante granizada en Tlanepantla. Vean ahí las imágenes impactantes aquí en México. Y bueno, dice, así puedes obtener el certificado de vacunación COVID-19. Preven castigos más severos para quien compre o distribuya licencias de conducir falsas. Y va a Iglesia por sanción contra mayordomos por organizar fiestas patronales en el Estado de México. Pide STC evitar tirar objetos a las vías y se pueden ocasionar cortocircuitos. Urge congreso a la SOPCE y al SACMEX a atender afectaciones por inundaciones. Causan lluvias afectaciones en viviendas y calles en diversos municipios mexiquenses. Y bueno, gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por la encuesta, ¿consideras que en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la situación en México ha cambiado? Sí, no, no me interesa. Y bueno, Ángela Peralta. La prodigiosa voz de una mexicana nació el 6 de julio de 1845. ¿Y puedo tomar alcohol después de vacunarme contra el COVID? Sí, lo recomendable es que no, ¿no? Pero bueno, Italia, primer finalista de la Eurocopa elimina a España en penaltis. Y van por la de oro. Jaime Lozano con 22 jugadores rumbo a Tokio. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior. El periódico de la Vida Nacional. México registra 7,989 nuevos contagios de COVID. Situación en Birmania es catastrófica, alertan desde la ONU. Así rescatan a perrito atrapado en Canal de Aguas Negras. Y México ya conoce a su primer rival en la Copa Oro. Y bueno, vamos a ver quién es el primer rival de México, ¿no? La selección mexicana debutará en el certamen de CONCACAF frente a su similar de Trinidad y Tobago. Quien superó en penaltis a Guayana Francesa para avanzar a la siguiente ronda. La tenemos más o menos, ¿no? Dominada, Trinidad y Tobago. Siempre empezamos más o menos así. Así es que, bueno, pues, ese será nuestro primer rival. E ingresan al altiplano a Cárdenas Palomino. Celebra a López Obrador la captura de este hombre. También López Obrador se reúne con Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua. Y vean nada más cómo se ve aquí las imágenes de Elsa, que nuevamente es huracán. Florida se prepara para el impacto. Whatever Tomorrow critica a nueva generación de youtubers tras arresto de Just Stop, ¿no? Y bueno, atacan Aeropuerto Internacional de Erbil, en Irak. Usan drones con explosivos. Hija de Bruce Springsteen, se clasifica a los Juegos Olímpicos en equitación. Permanece plantón sobre paseo de la reforma y ve alternativas viales. Vean nada más. También detienen a El Grillo, asesino de su propia familia en el Estado de México. Activan alerta amarilla por lluvia a nueve alcaldías. Las precipitaciones pluviales fuertes podrían generar encharcamientos y corrientes de agua sobre las calles. Así como en las avenidas también se pide extremar precauciones por la caída de ramas, árboles y lonas. Muere turista portuguesa en Cascadas de Agua Azul, en Chiapas. El cuerpo de la turista fue localizado en las inmediaciones del municipio de Tumbalá, esto en el norte de Chiapas. Y caen otros dos robacables en el metro. Suman ya tres personas aseguradas por robar cable del metro, tras la detención de estos dos sujetos en la estación consulado en la línea 5. Instituto Nacional de Migración repatria cuerpo de emigrante hondureño hallado sin vida en Tlaxcala. El cuerpo de Elmer Córdoba, de 26 años de edad, fue localizado por personas de la empresa de ferrocarriles del sur, Ferrosur, con rastros de sangre en la boca y en la nariz. También ya se está especulando y hablando sobre una epidemia de un brote fuerte de varicela en Tamaulipas, en albergues migrantes. Hay que tomar, hay que tener cuidado, hay que estar muy al pendiente de esto, de la varicela. Y bueno, muere abuelita por ataque de abejas en Hidalgo. Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de San Antonio del municipio de Tasquillo, cuando pobladores realizaban las labores de campo. Y vean ahí, nada más, festejando, Italia ya tiene pase a la final. Ataque y creatividad, las claves de Dinamarca. Y Eric Sen es invitado a la final de la Eurocopa. Y bueno, pues, Nico Ibañez apunta al título con Pachuca. España modifica definición de abuso sexual y endurece penas. Situación en Birmania es catastrófica. Alertan desde la ONU. Y bueno, dice, va a llegar alguien que te baje de tu nube. Recuerdan, pelea de luna bella con Just Stop. Y revive el pase de Italia a la final. Y esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario sin límites. Son nueve de la noche con cinco minutos. Nueve de la noche. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Patriotas aseguran a su quarterback de futuro Mac Jones por cuatro años y diez millones de pesos. Diez millones de dólares, perdón. Y bueno, dice, back soon, inicia las finales de la NBA entre dos equipos poco mediáticos. Y acata presidencia, se ten sentencia del Tribunal Electoral sobre las mañaneras. Alistan interparlamentaria México-Estados Unidos. México mágico. CEP cancela exámenes a maestros por trampa. Ya no saben qué inventar García Cabeza de Vaca sobre denuncia de la UIF contra su primo. México conoce a su rival para la Copa Oro. Será Trinidad y Tobago. Y bueno, pues también. Vamos a ver aquí qué nos dice 24 horas. No, que están ahí poniendo las trampillas. Desafuero de diputados al huerta pasará al pleno y sumarán más de 30 casos de COVID-19 en estudiantes de Puebla que viajaron a Cancún. Reportan 7.900 nuevos casos de COVID-19 en México. Delfines quedan atrapados. En Canal Agrícola, en Sinaloa. También las abejas de Acteal demandan justicia para el activista Simón Pedro Pérez López, asesinado en Simojovel. Carmen Ruiz sigue ensalzando la música latinoamericana. Y no es broma, Nuevo León registra escasez de alitas de pollo. Así lo reportó Canirac en Nuevo León. Después de medios locales informaron que los restaurantes enfrentan escasez de insumos. Reino Unido regresar a pesar de todo y tiran restos del edificio en Florida y ahora Elsa se encamina a la costa. Y una gran recompensa es representar a México con mucha dignidad a Andrés Manuel López Obrador, atletas de Tokio. Y bueno, pues esto es todo en la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Un beso y un abrazo. Descansen, sueñen con los angelitos. Y pásesela muy, muy bien.